hola hola estimados amigos de práctica test nos volvemos a reencontrar una vez más acá en la plataforma esperando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes dando la bienvenida a todos nuestros amigos que se conectan a la clase de hoy donde estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional en nombre del equipo de práctica test todos sus integrantes profesores y todos los que trabajan para llevar a cabo este sistema les damos la bienvenida a cada uno de ustedes así que día martes y miércoles revisamos el libro del nuevo conductor profesional la semana pasada quedamos en la página número 100 del libro del nuevo conductor profesional estamos hablando para todos aquellos alumnos que postulan a los diferentes tipos de licencias clase a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 pero el día de hoy es bien especial si hay algún alumno que esté postulando a la licencia clase b le va a servir de gran ayuda la clase de hoy ya que es un complemento a la clase b lo que vamos a ver hoy día que son los aspectos psicológicos del conductor como conductores o como personas tenemos sentidos ya en el organismo en el cuerpo humano estos sentidos vienen siendo las capacidades que tiene el conductor para conducir valga la redundancia estas capacidades del conductor a veces se ven implicadas por algunos factores que no deberían estar en nosotros como conductor en el momento de conducir un vehículo como son por ejemplo el alcohol las drogas los estupefacientes la fatiga el cansancio y todo lo que conlleva a interferir en la conducción del conductor así que desde ya vamos a comenzar con la plataforma vamos a ir de inmediato a compartir a compartir pantalla después de compartir pantalla los voy a saludar a los que se han conectado ahora último por ahí ya estoy compartiendo la pantalla por acá tengo los que se han conectado ahora recientemente elizabeth gabriel a gina isabel ribera a jaime a rolando carrasco así que un saludo para cada uno de ustedes el chat se encuentra disponible ya algunos ya no nos han saludado en el chat isabel ribera nos saludó gabriel también un gusto dice saludarlos elizabeth de la misma forma gina también nos ha saludado y rolando así que vamos a comenzar chiquillos en la pantalla de su aparato tecnológico tenemos el libro del nuevo conductor a la vista acá aparece el número de la página la cual estamos revisando porque vamos de página en página vamos a volver a la página número 3 o 4 me parece correcto ahí donde aparece la instrucción todo lo correspondiente al índice de los contenidos que estamos leyendo fíjense que acá estuvimos viendo las definiciones en el capítulo 1 que son generales relacionadas con la vía y con el vehículo después nos pasamos al capítulo 2 generalidades de la seguridad vial donde tenemos los elementos constitutivos del tránsito cuáles son los elementos constitutivos del tránsito la vía todo lo que está relacionada con la vía el vehículo y el conductor cierto entonces nosotros estamos pasando ahora al conductor estamos en las generalidades relacionadas con la seguridad vial ese es el capítulo 2 en ese estamos centrados ya donde la vía pudimos ver todo lo relacionado con la vía las maniobras el derecho preferente de paso después pudimos ver el vehículo la semana pasada ya estábamos terminando con los conocimientos y la mantención de los diferentes sistemas de transmisión ya sea del motor alimentación lubricación refrigeración dirección etcétera todos los sistemas que usted está viendo en pantalla donde pasamos al último a ver las revisiones básicas del vehículo los controles diarios semanales mensuales y habíamos terminado con la seguridad activa y pasiva la activa estaba relacionada con poder tomar las mejores precauciones para no tener un siniestro de tránsito qué parte del vehículo es una seguridad activa los neumáticos los frenos los amortiguadores porque todos ellos nos ayudan a no tener un siniestro de tránsito en una buena revisión y la seguridad pasiva viene siendo viene siendo uno de los uno de las seguridades como por ejemplo el airbag el cinturón de seguridad y todos los que conllevan a que si en caso de siniestro de tránsito disminuya la gravedad de los heridos ya ahí se llama seguridad pasiva entonces ahí llegamos a la página 99 y 100 que estamos viendo las capacidades del conductor número 7 ahí la tenemos conductor vamos a la plataforma en la plataforma nosotros podemos encontrar el tema número 7 está relacionado con los aspectos psicológicos del conductor relaciones humanas y comunicación qué es lo que se aprende en esta unidad en esta unidad tratamos los factores que alteran la capacidad del conductor ya sea de taxis como las drogas el alcohol los medicamentos las alergias y también vemos todo lo que es relacionado a todos los conductores de licencias de conducir clase a como también la licencia de conducir clase b también trataremos la manera en que el sueño la fatiga el cansancio influyen en el conductor todos estos factores tal como lo conversábamos anteriormente alteran la atención y las actitudes saludables que se deberán seguir para evitar factores negativos que incidan en la conducción objetivos conocer cuáles son las capacidades físicas y psíquicas del buen conductor identificar los factores que influyen negativamente las capacidades de la conducción reseñar de qué forma afectan en cada uno de nosotros en el momento de conducir la fatiga el estrés el sueño referirnos con qué actitudes saludables deberemos seguir conduciendo con seguridad establecer en qué forma van a influir las conductas nocivas como fumar usar el celular a la conducción profesional llevada netamente a la conducción profesional pero recuerde que hoy en día aparece el decreto 22 que nos informa y nos dice que este decreto que no podemos nosotros tocar el aparato tecnológico no lo podemos tocar porque lamentablemente ya es una infracción gravísima ya no podemos tocar el aparato que pasa a veces hasta un delito cuando tenemos un siniestro grave entonces relacionado con esto vamos a poner inmediatamente vamos a poner inmediatamente un videito que nos va a llevar más o menos a interpretar lo que estamos viendo el día de hoy ya que son las actitudes del conductor y todo lo que refiere a las capacidades físicas y psíquicas son los sentidos del ser humano en este caso decimos que son cinco sentidos pero hay uno que en en lo que refiere a la vía pública en lo que refiere a la conducción no está muy relacionado pero sí son cinco sentidos del ser humano vamos a ver este exige que estemos preparados para hacer frente a cualquier imprevisto que se nos pueda presentar pero eso no es posible si no tenemos todos nuestros sentidos puestos en el volante cuando vamos conduciendo nos llega mucha información sobre el entorno el 90% de esta información llega a la vista a través de nuestros ojos por eso es fundamental que tengamos la vista en buenas condiciones para poder percibir los riesgos en cada momento podemos distinguir un campo visual central y un campo visual periférico el campo visual central nos permite ver con definición los objetos mientras que el campo visual periférico nos proporciona información menos definida con imágenes más borrosas pero también importante porque nos ayuda a calcular profundidades y distancias si llevamos gafas de montura gruesa podemos perder parte de la información visual periférica a medida que nos hacemos mayores no solo perdemos agudeza visual sino que nuestro campo visual periférico disminuye también la velocidad elevada y algunas enfermedades o el consumo de alcohol drogas o medicamentos pueden disminuir nuestro campo visual periférico dando lugar a lo que se conoce como efecto túnel la conducción nocturna es otro punto importante a considerar conducir de noche supone perder casi seis metros de profundidad de nuestro campo de visión por cada 15 kilómetros por hora de aumento en la velocidad además la necesidad de acomodar constantemente la pupila sumado al mayor esfuerzo que debe realizar el cerebro propicia la fatiga visual del conductor la fatiga visual disminuye la capacidad de nuestros ojos para mantener la imagen en la retina y produce errores en la percepción de las distancias falsa sensación de profundidad y errores en la apreciación de la velocidad ilusiones de falso movimiento e interpretación errónea de formas y perspectiva lentitud de la acomodación pupilar por ejemplo a la entrada y salida de un túnel y también reducción de los contrastes sobre todo durante el amanecer y el atardecer si importante es la vista el oído es otro sentido al que también debemos prestar atención por medio del sonido acabamos de componer el escenario que nos rodea por ello es aconsejable para aquellos que presentan alguna discapacidad auditiva llevar un espejo panorámico para compensar dicha carencia de igual forma si teniendo el oído en buenas condiciones llevamos puesta la música a un volumen excesivo no podremos escuchar lo que sucede a nuestro alrededor y nuestra composición del escenario será incompleta conducir supone coordinar una gran cantidad de impactos sensoriales en muy poco tiempo cuando avanzamos con nuestro vehículo vamos observando y escuchando el entorno que nos rodea seleccionamos la información que nos interesa la comparamos mentalmente con nuestros conocimientos y experiencia elaboramos una respuesta adecuada y realizamos una serie de movimientos con los que el vehículo responde a nuestras decisiones en el fondo conducir es una actividad que nos exige mucho a nivel psicofísico por eso nuestro estado de salud debe estar a la altura si sospechas que tu salud no está en orden lo mejor es acudir al médico para que te eche un vistazo tu seguridad te lo agradecerá ya estimados amigos bueno allí podíamos ver y oír y revisar que es muy pero muy importante las capacidades del conductor en la conducción cierto porque con ella y si nos falta alguna lamentablemente no podemos oír lo que sucede en la vía pública no podemos ver recuerden la vista en lo que dice el libro nuevo conductor que la vista se ocupa a través de la recogida información y etcétera muchas cosas más un 85% de esta aprovechamos de saludar a anatoleo que tiene un problemita me dice con el computador así que esperamos que se pueda conectar luego con nosotros dice que tiene un problemita debe ser por el tema de la lluvia quizás por la transmisión el audio etcétera ya estimados amigos seguimos con la clase vamos a indicar lo que nos corresponde el día de hoy dice el conductor las capacidades del conductor si se dan cuenta es lo mismo que tenemos en el libro en lo que tenemos en la plataforma es una copia fidedigna del libro eso sí con un poquito mejor con la letra un poquito más grande podemos también tener algunos videos y por eso entramos en la plataforma para que nos vamos acostumbrando a ella dice que el trabajo de conducir un vehículo está basado en un proceso de recogida de información continua o sea cuando nosotros conducimos estamos a cada momento recogiendo información analizamos la información y en función de la experiencia que tenemos tomamos las decisiones que las trasladamos a los mandos del vehículo por lo que se debe tener unas adecuadas capacidades psicofísicas por eso nos hacen la psicometría cuando vamos a renovar la licencia para los conductores profesionales o cuando está sacando una licencia clase B de un conductor se le hacen exámenes psicométricos y psicofísicos para determinar si está capacitado porque acá dice capacidades se dan cuenta si está capacitado para conducir en la vía pública entonces debemos tener unas adecuadas capacidades psicofísicas para poder percibir procesar y actuar convenientemente la información llega al conductor desde el entorno nuestro y desde el mismo cuerpo en la recogida de la información se ven implicados los sentidos ¿cierto? tomamos la información del entorno pero nosotros desde nuestro mismo cuerpo humano enviamos la recogida de información que hemos tenido enviamos a con los sentidos implicados a lo que corresponde el mando del vehículo para esto actúan el tacto ¿en qué actúa el tacto? interviene cuando se sienten las vibraciones derivadas del estado del pavimento y de las condiciones ambientales por ejemplo el viento lateral ¿cierto? cuando percibimos el viento lateral lo podemos percibir con el tacto en el volante y también las vibraciones cuando el pavimento está en mal estado el olfato el olfato también puede percibir e indicar alguna avería, algún problema, alguna falla en un sistema de frenado o en los neumáticos el oído interviene en el propio proceso de la conducción ¿qué podemos sacar de limpio con el oído? podemos escuchar las revoluciones del motor para ir cambiando la marcha, el cambio los vehículos de emergencia que se aproximan, los vehículos a alta velocidad, etc. el oído es fundamental para el empleo de señales acústicas tanto del propio vehículo, señalizadores, como de otros usuarios la vista y acá nos vamos a detener un segundo la vista es el sentido que tiene más importancia y esta es pregunta de examen la mayoría de las veces aparece en los exámenes de conducción puesto que es el que más participa en la recogida de información de hecho en el porcentaje es más de un 85% todo conductor debe tener una capacidad visual mínima que se mide durante un examen físico y psíquico previo a la abstención de la licencia de conducir y se debe mantener durante todo el tiempo que esté autorizado para conducir acá podemos decir que cuando nos realizan el control de la licencia cuando vamos de control en control porque acá a veces existe una confusión cuando nos preguntan ¿y hasta cuándo tiene vigencia tu licencia? hasta tal fecha claro, el papel, el documento tiene vigencia hasta tal fecha pero la licencia de conducir o sea, usted como conductor, usted no vence tiene una vigencia controlada pero al fin y al cabo no vence hasta que lamentablemente le dicen no, ya no puede ¿cierto? es indeterminada pero llega un momento ya a lo mejor con avanzada edad a lo mejor con algunos problemas físicos o psíquicos ya le dicen ya no puede no tiene vencimiento el conductor como conductor profesional o como conductor no profesional no tiene vencimiento el conductor el documento es el que tiene el vencimiento que hay que ir controlando al conductor para seguir ejerciendo la autorización según la clase de licencia que corresponda entonces ¿qué sucede acá? se ha determinado que para los conductores clase B el mayor el mayor, lo más amplio que puede obtener de años para el control son 6 años para las clases profesionales son 4 años para las clases profesionales antiguas antes del 1997 del 8 de marzo son 2 años y para las clases B estábamos hablando con clases C son 6 años como límite, como tope recuerden que a lo mejor si tenemos algún problema en la vista algún problema en la psicometría lo más probable es que a lo mejor nos autoricen por menos años y nos van controlando para que vamos vamos viendo el momento de la conducción recuerden que también nos controlan por la hoja de vida del conductor así que hay que tener mucho cuidado con las infracciones de tránsito con los siniestros de tránsito porque puede llegar un momento en que el juzgado también puede determinar que le bajen los años al conductor pero volviendo al tema la vista es el sentido más importante esa es pregunta examen que la recogida de información es más allá de 85% ahí tenemos un dibujo de un conductor profesional porque ya está con un minibus o un bus al volante donde dice que la recogida continua de información para tomar las decisiones ese es el trabajo de conducir no es tan fácil conducir muchos dicen no, a mí me relaja profe conducir a mí me gusta sí, a muchos les gusta conducir pero ojo con el tema cuando los conductores postulan a una licencia profesional es para mejores remuneraciones según si le han ofrecido algún trabajo ese es el objetivo y después de un tiempo ya va cansando el trabajo de conducir así que muchos de los que están postulando que quiero conducir un taxi un colectivo un camión un bus un minibus etc después se dan cuenta que no es tan fácil así que atención con la conducción para los profesionales seguimos la agudeza visual se deteriora principalmente con la edad por lo tanto se exigen controles periódicos para comprobar que se mantienen estas condiciones examinándose también la capacidad auditiva el sistema locomotor la percepción y el estado psicofísico general que pudiera afectar a la conducción estos controles se establecen en función de la clase de licencia pudiendo variar en plazo según el control la edad el estado de salud así como por orden del juzgado vamos a la vista dice a través de los ojos se perciben los estímulos ópticos ¿cuáles? las luces las señales percibimos las señales la configuración y el estado de la vía por lo que es necesario ver pero no solamente ver sino que ver bien saber ver y ver con anticipación y rapidez cada vez que aparece demarcado es porque puede ser una posible pregunta examen y eso es lo que tenemos que procurar grabarnos cuando vamos leyendo el libro del nuevo conductor profesional en este caso el día de hoy aproximado en la página 102 debemos ir más o menos a ver vamos a ver estamos viendo la vista la vista 101 ¿se dan cuenta? ver bien con la vista se perciben objetos que se encuentran en un campo visual con un ángulo de 140 grados en horizontal y 110 en vertical 60 grados por encima de la línea visual y 70 por debajo esta capacidad puede verse afectada por factores ¿cómo? ¿qué factores pueden afectar la capacidad de la vista? ¿qué factores? miren la velocidad los límites físicos de los elementos del vehículo como el marco las alteraciones visuales producidas por las sustancias químicas a través de la visión se encuentra para captar el color entonces vamos inmediato porque acá tenemos unos dibujos de acuerdo al campo visual vamos de inmediato a la página de práctica test donde nos dice esta capacidad puede verse afectada por factores como velocidad ya que al aumento de la velocidad se estrecha el campo lateral de visión que se llama efecto túnel ¿cierto? ¿sabía usted que se produce un efecto túnel cuando usted aumenta la velocidad entonces se le va achicando la visión es como que la televisión se va achicando el efecto túnel mientras más velocidad alcanza y lamentablemente si se le cruza algún animal algún peatón o algo imprevisto no alcanza a reaccionar los límites físicos de los elementos del vehículo como el marco el parabrisa también puede verse afectado por estos factores las alteraciones visuales producidas por sustancias químicas como por ejemplo cuando el conductor tiene que tomar medicamentos a menudo el alcohol y las drogas que no sólo afectan la conducta sino también la percepción visual de distancias colores y tamaños a través de la visión central se capta el color la nitidez y el movimiento sólo en un ángulo de 10 grados a partir de ese ángulo se percibe principalmente el movimiento dejando de percibir el resto de los estímulos la pérdida de la agudeza visual que se pueda corregir mediante el empleo de anteojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener una licencia para conducir en este caso es aconsejable llevar algunos lentes de repuesto ya para el examen existen otros factores externos que afectan considerablemente a la capacidad visual dificultando de forma temporal la visibilidad entre ellos se puede descartar o destacar la limpieza de los elementos transparentes y los espejos del vehículo eso hay que destacarlo como factores externos el cambio de la iluminación en la vía como por ejemplo en los túneles en las zonas de diferentes luminosidades etcétera encandilamiento ¿por qué se encandila el conductor que es producido por la luz solar o por las luces de otro vehículo? ¿se puede corregir? sí para el sol se usan gafas apropiadas se evita mirar directamente los focos del vehículo que va circulando en sentido contrario se reduce la velocidad al ingresar a un túnel y extremando la precaución al salir anticipando el momento de volver a ponerse las gafas de sol si el encandilamiento es por el espejo retrovisor interior se puede accionar el dispositivo que es una palanquita que está debajo del espejo retrovisor interior se llama antideslumbramiento cambiar su orientación o simplemente poner la mano o desplazar la cabeza si durante la conducción nos cuesta enfocar es conveniente tomar un descanso inmediatamente se da cuenta que a veces los conductores que que transitan un kilometraje largo después de aproximadamente dos horas de conducción ya empieza la fatiga el cansancio el sueño la somnolencia la somnolencia es cuando ya está dormilado pero después de eso ¿sabía usted que antes de quedarse dormido cuál es el el momento o podríamos decir el punto clave antes de quedarse dormido es cuando la vista no se le sujeta sino que hace un cambio al hacer un cambio la vista inmediatamente usted está en una en una situación grave gravísima que el próximo paso es cerrar los ojos así que ya llegando a eso ya está en un extremo gravísimo y necesita descansar y eso es lo que está diciendo acá si durante la conducción nos cuesta enfocar es porque después de esto viene producto del cansancio del sueño de la fatiga viene cerrar los ojos y ahí es donde se produce los siniestros de tránsito por eso es importante para las personas que van tomando conocimiento estudio y educación de la conducción cuando llegan a este punto puede salvar la vida porque sabe que después de ese punto viene el cerrar los ojos quedarse dormido la verdad si eso es ahora hay algunos que me han contado a mí que llegan hasta cabecear de dormir y despertar eso ya se salvó porque hay un Dios grande nada más saber ver cómo se debe ver durante la conducción además de ver se debe identificar lo que se está interpretando en función de nuestra experiencia en el proceso de selección de información a través de la vista no sólo es fundamental ver bien sino que es muy importante seleccionar lo que se está necesitando ver o sea yo no puedo ir por la vía pública y ponerme a vitrinear para que me entienda a vitrinear sino que tengo que seleccionar lo que realmente me importa en la conducción Gabriel Bolaño nos escribe un texto en el chat a ver vamos a ver qué nos dice Gabriel dice profesor y si vamos por una vía rural donde no hay un espacio para tomarse un descanso estaría bien que me detenga y salga en la calzada mire siempre hay lugares deberían haber lugares cada algunos kilómetros lugares de descanso o lugares de SOS en la zona rural ya pero si usted tiene que descansar lo más lo más fijo es que salga lejos de la calzada de hecho dice que la estructura de la verma debe estar posicionado en el vehículo totalmente en caso de emergencia pero si usted quiere descansar tiene que procurar salir del camino ya eso es lo que tiene que procurar hacer salir del camino y descansar y después incorporarse a la vía espero haber respondido a tu pregunta Gabriel dice de todos los objetos que el conductor ve debe seleccionar aquellos que son más importantes en ese momento para aprender a ver bien qué es lo que debemos saber yo puedo decir yo veo bien pero qué es lo que debo hacer o debo mirar constantemente lo que sucede en el torno a la vía punto uno mantener en movimiento los ojos y mirar a lo lejos aumentar la frecuencia de observación de los espejos retrovisores en función de la velocidad una vez se mira los espejos retrovisores cada 10 segundos pero cuando va aumentando la velocidad debe hacerlo cada 5 aproximado y cuando hay alto tráfico también cada 5 espejos retrovisores se debe observar a través de los espejos con frecuencia y brevedad antes de señalizar y realizar las maniobras ¿se acuerda? a lo mejor no estuvieron ayer por supuesto porque era una clase B pero justo nos tocó ver la sincronización para cambiarnos de pista y era número 1 espejo número 2 señalización y número 3 maniobra ese es el proceso para cambiarnos de pista ordenadamente no puede ir uno antes de otro no puedo señalizar sin antes mirar el espejo entonces primero espejo tal como dice acá espejo después señalizo y después realizo la maniobra es tal cual como lo vimos el día de ayer y también antes de bajarse del vehículo debo mirar bien el espejo porque lamentablemente al bajar nosotros del vehículo estamos en un peligro constante ya que lo hacemos por la vía pública donde está la calzada y transitan los vehículos así se determina la posición distancia y velocidad de los que circulan detrás generalmente los espejos interiores son planos y los exteriores son convexos para cubrir mayor ángulo de visión pero en estos es más difícil apreciar la posición y la velocidad de los demás vehículos ya que se ven más pequeños que los espejos planos por lo que parece que se encuentran más alejados de lo que están en la realidad si usted se da cuenta en algunos espejos que son laterales en este caso nos advierte un escrito en algunos espejos nos advierte un escrito donde dice que no tenemos que confiarnos porque los vehículos se ven no en lo que aparentan sino que están más cerca de lo que aparentan verse la frecuencia de observación de los espejos retrovisores depende de la vía por la que se circula de la velocidad la complejidad del tránsito y los diferentes usuarios etcétera por los laterales y por detrás del vehículo hay unos puntos ciegos que no pueden ser controlados a través de espejos retrovisores en algunos casos en los vehículos de grandes dimensiones estos puntos pueden hacerse visibles con espejos retrovisores adicionales pero no siempre es posible estas zonas son especialmente peligrosas en los vehículos de grandes dimensiones existen zonas lo suficientemente grandes para un vehículo más pequeño que quede oculto sus conductores tienen que prever esta circunstancia y estar especialmente atentos por ejemplo al realizar maniobras inicio de marcha estacionamiento cambio de pista etcétera aquí aparece un dibujito donde podemos ver que nos aconsejan la frecuencia de ir mirando los espejos 5 segundos 10 segundos cuando no hay mucho vehículo en carretera 5 segundos hay bastantes vehículos 15 segundos cuando posiblemente voy en carretera también el oído hemos visto en su complemento la vista el oído ya un poquito más fácil de identificar en qué me puede ayudar esta capacidad es capaz de distinguir entre tonos y ruidos y localizar la dirección de la procedencia del sonido por eso llevar música muy alta puede impedir al conductor escuchar correctamente ¿qué nos impide? escuchar los sonidos de la circulación y no podrá consecuentemente adaptar su comportamiento la conducción en base a una información sonora que no le llega recuerde que acá tenemos los elementos de vehículo de emergencia tenemos en el oído puedo ir cambiando la marcha del vehículo por eso es importante llevar la radio no muy alta en su volumen capacidades motrices y locomotoras del conductor ahí tenemos un dibujito dice que cada decisión se traduce en una acción motriz sobre un elemento del vehículo entonces ¿cómo podemos definir estas capacidades motrices y locomotoras? como el resultado del proceso de tomar las decisiones que se traducen a una acción motriz sobre un elemento del vehículo ¿cómo cuál es? como el volante como los pedales como los señalizadores o indicadores etcétera esta acción debe ser precisa y eficaz exigiéndose en algún caso rapidez como por ejemplo en una maniobra para evitar un obstáculo ahí tengo que tener rapidez y ahí no puedo decir ah es que la recogida de información con la vista todavía no me llega la información no tiene que ser todo rápido todo eso rápido es un complemento de la distancia de reacción del conductor que veíamos el día de ayer con los alumnos clase B seguimos se puede decir que las capacidades motoras definen las reacciones coordinadas y la rapidez de los movimientos por lo que el conductor debe tener tanto en el momento de la obtención de la licencia de conductor como durante toda su vigencia unas capacidades físicas y psicológicas mínimas de coordinación reflejos y manejo de las extremidades la coordinación entre las extremidades superiores y las inferiores van a determinar la trayectoria y la posición de la calzada al igual que el mantenimiento de las velocidades y sus variaciones de aceleración y también frenado por eso es importante que el estado físico y mental del conductor esté muy bien ¿para qué? para poder realizar las tareas de la conducción es necesario mantener una actitud y un estado físico y psíquico óptimos encaminados a interpretar correctamente los indicios que la vía y el vehículo nos transmiten y así poder tomar las decisiones adecuadas en cada situación hay que tener en cuenta que se circula en un entorno variable que en el otro vehículo condiciona las propias decisiones actitud del conductor ya estado físico psíquico y estado físico óptimo es lo que requiere la conducción conductores profesionales fundamental que se conozcan qué factor y enfermedades pueden modificar las condiciones personales aumentando el riesgo y las posibilidades de sufrir un siniestro de tránsito déjeme decirle algo para los conductores profesionales cada vez que se mira o se saca alguna estadística referente a los siniestros de tránsito el 40% de los involucrados conductores en los siniestros son conductores profesionales para que lo tenga claro y no solamente diga no es que los clase B no los conductores profesionales estadísticamente están involucrados en un 40% los siniestros de tránsito factores que influyen en las capacidades del conductor ¿se acuerda? que el conductor tiene capacidades ¿cierto? el oído el tacto ¿se acuerdan? ¿cierto? la vista la más importante capacidad del conductor sentido del ser humano pero hay factores que van a influir en ella claro si el conductor es bueno para el alcohol y le gusta conducir con alcohol que no debería hacerlo ¿qué es lo que va a influir? va a influir en su capacidad de reacción va a influir en su capacidad de recogida de información entonces hay factores que hay muchos factores pero uno de los más comunes el alcohol la velocidad las drogas los estupefacientes etcétera hay muchos factores que van a influir en las capacidades y cuando hablamos de influir disminuyen las capacidades de reacción del conductor entonces este capítulo interno contenido número 2 lo vamos a dejar para mañana para que vamos a ejercitar lo que hemos visto hoy en día de acuerdo a las capacidades que tenemos como conductor así que vamos de inmediato a poder transmitir lo que tenemos como conocimiento estamos en los aspectos psicológicos del conductor y las relaciones humanas vamos con el test ya estimados amigos aprovecho de saludarlo a todos los que están conectados nuevamente a los que aparecen con código de usuario numérico como también los que aparecen con su nombre destacado en el chat Elizabeth Gabriel Bolaños Gina Isabel Rivera Jaime Liliana Toledo Rolando Carrasco y todos los demás códigos usuarios internos así que vamos con la primera pregunta para que ustedes puedan participar en las preguntas de práctica test número 1 la pérdida de la agudeza visual que se pueda corregir mediante el empleo de antojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener una licencia para conducir en este caso es aconsejable llevar unos lentes de repuesto verdadero o falso letra A falso letra B verdadero Gina dice falso u u u a ver o sea Gina está diciendo que si tenemos pérdida visual no podemos tener licencia de conducir ui 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 Gabriel nos dice letra B letra B verdadero salen muchas verdadero correcto verdadero ojo Gina está diciendo que la pérdida de la agudeza visual que se puede corregir mediante empleo de anteojos o lentes de contacto no impiden que se pueda obtener una licencia de conducir claro porque se imagina yo voy a conducir así cierto me dice no no puede ay si me pongo lentes no tampoco puede eso es lo que está diciendo la pregunta que los lentes de contacto sirven para poder conducir cuando tengo un una judeza visual y con esto la puedo corregir exacto por eso se lo explico porque uno no es que no quiera entender es que a veces se entiende o se confunde en alguna palabra pequeñita vamos con la número 2 bajo las drogas letra A se percibe mejor el tiempo y el espacio letra B se mejora la visión letra C se puede presentar un comportamiento impulsivo y agresivo Elizabeth nos dice letra C Gabriel Bolaños letra C Rolando Carrasco letra C Gina letra C Isabel Rivera letra C Liliana bien Liliana te vamos a escribir como no nos puede escuchar vamos a escribir la de Liliana para que se sienta bien porque no nos escucha me acaba de escribir interno bien Liliana ahí le acabamos de escribir así que letra C vamos con la número 3 ¿qué consejo daría usted a un conductor que ha ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta? le diría que tome una taza de café cargado y luego conduzca a casa B que espere un rato antes de irse conduciendo a casa C que se vuelva a casa en taxi D que se vuelva a casa conduciendo lenta y cuidadosamente Gabriel nos dice en taxi de la misma forma Gina, Elizabeth, Rolando vamos a revisarlo está fácil ¿es cierto? vamos con la número 4 si un conductor va circulando por la calle que se observa en la imagen ¿hacia qué punto es más importante que mire el conductor en este momento? letra A al punto de la letra A donde viene el auto azul en sentido contrario letra B al punto de la letra C donde un peatón está comenzando a cruzar la calzada C al punto de la letra B donde a lo lejos un peatón está terminando de cruzar la calzada vamos vamos viendo ¿será la A la B o la C? por interno nos dice letra C otro interno código usuario nos dice letra B Isabel Rivera nos dice letra C Rolando nos vuelve a decir letra C a ver a ver vean bien la pregunta lo que dice dice un conductor va circulando por la calle que está en la imagen ¿hacia qué punto es más importante que mire el conductor? Gabriel Bolaños entendió más o menos la pregunta ¿dónde mira el conductor? si usted va conduciendo ¿dónde mira primero? ¿a quién? mira el auto azul mira el jovencito que va ahí atrás o mira a esta persona que va con abrigo apta en el momento de cruzar el paso peatonal mira el punto C ¿es cierto? claro lo primero que mira el conductor punto C viene Elizabeth punto C no letra C punto C es la letra B el punto C el que mira pero la B me está diciendo no se vayan a se dan cuenta que tiene la pregunta clara pero es bueno también ejercitar acá porque nos vamos dando cuenta que tenemos que leer bien lo que nos dice tenemos la respuesta pero nos equivocamos en apuntarla vamos con la número 5 al conducir en viaje largo de 2 horas o 200 kilómetros de conducción descanse como mínimo 20 a 30 minutos 2 horas 1 hora a ver ¿cuál será la correcta? como recomendación en la conducción Gabriel nos dice de 20 a 30 minutos el Isabel nos dice de 20 a 30 minutos interno también de 20 a 30 minutos a ver vamos a revisar los demás no se arriesgaron correcto bien Isabel Rivera alcanzó a entrar tu respuesta de 20 a 30 minutos recomendable descansar después de haber conducido 2 horas o 200 kilómetros que aproximó casi lo mismo número 6 de las siguientes afirmaciones tratándose del consumo de alcohol al conducir ¿cuál será falsa? ojo busquemos la falsa letra A está prohibido conducir un vehículo en contrase en condiciones físicas o psíquicas deficientes B está prohibido consumir alcohol en el interior de los vehículos motorizados C la conducción en estado de ebriedad sólo se sanciona con una multa elevada vamos a ver a ver el chat vamos estimados amigos ¿cuál será la respuesta correcta? Gina nos dice letra A está prohibido conducir un vehículo en contrase en condiciones físicas o psíquicas deficientes suficiente yo creo que está bien esta pregunta pero tenemos que buscar la falsa Gina tenemos que buscar la respuesta que nos dice que es falsa no tenemos que buscar una respuesta que nos dice que es verdadera que es falsa Rolando nos dice letra C vamos con la letra C ah mire venía la D se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando presenta una concentración igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre eso es verdadero entonces vamos con la C se dan cuenta esa es falsa la conducción en estado de ebriedad solo se sanciona con una multa elevada no incluso tiene suspensión de licencia por dos o tres años si es reiterativa y si ha cometido un accidente con gravedad con alguna persona puede tener hasta un año depresivo en cárcel efectiva número 7 la cocaína es un estimulante cuyos principales efectos son sí muy bien Elizabeth ley Emilia número 7 la cocaína es un estimulante cuyos principales efectos son letra se sobreestiman las capacidades y se cometen grandes errores al volante letra B todas las mencionadas letra C se produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo letra D la percepción del entorno se ve alterada y disminuye la capacidad de concentración vamos con Liliana Toledo muy bien Liliana letra B Elizabeth letra B Rolando letra B Isabel letra B todas las mencionadas número 8 el doctor le ha recetado unos remedios medicamentos cuál es la principal razón por la que debe contarle o consultarle si puede conducir o no A porque las medicinas pueden afectar a su visión B porque las drogas influyen en su conducción al hacer más rápidas las reacciones C porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas y D porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio ¿cuál creen que es ustedes? a ver a ver vamos internamente me dicen letra C por interno un código usuario ¿quién más del chat? a ver vamos vamos Elizabeth letra C también vamos Gabriel Gina Isabel Jaime Liliana Rolando Rolando letra C Isabel letra C Liliana letra C vamos a revisar muy pero muy bien porque alguna medicina pueden hacer que sus reacciones son más lentas ¿por qué es la correcta? porque recuerde que quedamos en el punto número 2 escucha Gina acá estoy bien con la señal acá estamos bien tengo un retorno acá y estamos bien les muestro por acá para que lo alcancen a ver acá no me alcanza a salir pero hay un retorno acá hay hay un retorno chiquillo que yo estoy mirando en la clase y se al tiro cuando se cae la señal entonces nos están nos está diciendo acá el libro nuevo conductor acuérdense que quedamos en el contenido número 2 donde nos decía que hay factores que impiden las capacidades de la conducción o o las actitudes o capacidades del conductor entonces por eso dice que hay algunas medicinas que pueden hacer que las reacciones sean más lentas número 9 ¿cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? B marihuana C pasta base D cocaína todas las mencionadas Gina sí que lamentable porque nosotros acá seguimos con la clase porque estamos me responde incluso Elizabeth Rolando con la letra A todas las mencionadas hay un desperfecto por el tema de la lluvia número 10 ¿qué efectos producen el sueño al conducir? visión borrosa fatiga ocular mayor sensibilidad al deslumbramiento letra B micro sueño ocurren muchos accidentes por esta causa ya que suelen pasar inadvertido letra C nos dice todas las mencionadas letra D disminuye la capacidad de reacción y aumenta el tiempo de reacción y de percepción se precisan estímulos más altos todas las mencionadas ¿cierto? Rolando Elizabeth Gina ahí nos conectamos de nuevo con Gina todas las mencionadas seguimos número 11 la percepción selectiva nos impide percibir circunstancias importantes en el tránsito tomar conciencia de cómo manejamos C concentrarnos en los pedales ¿qué nos impide la percepción selectiva que nos impide tomar consecuencias de cómo conducimos o percibir circunstancias importantes en el tránsito a ver qué nos dice letra A letra B letra C letra A Isabel Rivera Gina letra A Rolando letra A correcto ya se me estaban yendo número 12 ¿qué efectos producen los psicofármacos para los trastornos mentales ya sea depresión ansiedad esquizofrenia etcétera relajantes ¿qué efectos producen estos fármacos? letra A mareos somnolencia adormilado fatiga aumento del tiempo de reacción letra B alteraciones de las capacidades psicomotrices y de toma de decisiones aumento del tiempo de reacción C nerviosismo depresión ¿cuál de estas tres es la correcta? lo relajante lo relajante a ver B dice Gina Elizabeth Rolando Isabel nos dicen B alteraciones bien muy bien alteraciones de las capacidades y toma de decisiones aumento del tiempo de reacción número 13 durante la jornada de trabajo conduciendo ¿cómo deben ser las comidas? varias comidas abundante pocas comidas pero abundante varias comidas y ligeras ayayay varias comidas abundante pocas comidas pero abundante varias comidas y ligeras Gina nos dice varias comidas y ligeras Elizabeth de la misma forma Rolando también código usuario de la misma forma internos correcto vamos con la número 14 la alimentación está directamente relacionada con la conducción ya que si esta no es la adecuada puede producir A pérdida de concentración B todas las mencionadas C irritabilidad D somnolencia adormecimiento entonces letra B nos dice por allá Rolando Gina Elizabeth Isabel todas las mencionadas estamos bien estamos bien muchachos número 15 en una situación con mucho tránsito o tráfico letra A aumenta la fatiga disminuye la fatiga disminuye el tiempo reacción a ver a ver qué nos dicen aumenta la fatiga disminuye la fatiga o disminuye el tiempo reacción cuando hay mucho tránsito letra A aumenta la fatiga nos dice Gina Rolando Elizabeth correcto 16 qué debería hacer usted si está tomando un remedio para la tos y no está seguro si éste puede afectar la conducción qué debería hacer no conducir tan pronto haya ingerido el remedio sino esperar un rato B conducir siempre que se sienta bien C preguntar a su doctor D solicitar consejo un amigo o algún pariente a ver Elizabeth pregunta al doctor Gina de la misma forma y Rolando también cierto Isabel también pregunta al doctor correcto debo consultar al médico tratante qué efectos en la conducción puede causar tal medicamento 17 la alcoholemia es una prueba que mide la concentración de alcohol en el cerebro B mide cuánto alcohol posee la persona en el estómago C es el análisis de una muestra de sangre que detecta la tasa de concentración de alcohol que posee una persona B dice Elizabeth que mide cuánto alcohol posee la persona en el estómago será el estómago o será en la sangre Gina dice que es la prueba que mide la concentración de alcohol en el cerebro Elizabeth dice en la sangre Rolando dice que en el cerebro alcoholemia será en el cerebro Rolando dice perdón la sé claro es en la sangre por eso cuando hablan de cuántos gramos por mil litros por mil dividido por mil en la sangre tiene el conductor 0,8 0,3 etc porque se mide la concentración en la sangre así que atento con eso muy bien muy bien Gina con tu comentario número 18 si un conductor conduce durante mucho tiempo la fatiga puede producir mayor concentración alteraciones al comportamiento mayor precisión en los movimientos esa está muy fácil Gina dice está mal formulada la pregunta la anterior Gina veamos esta primero y ahí nos vamos a la anterior letra B alteraciones al comportamiento correcto alteraciones al comportamiento eso es lo que produce en la conducción mucho tiempo y puede producir fatiga alteraciones al comportamiento mire lo que pasa es que no está mal enfocada la pregunta aquí está preguntando qué es la alcoholemia la alcoholemia es un análisis de una muestra de sangre que detecta la tasa de concentración de alcohol que posee una persona está bien Gina no pues Gina nos puede escribir nada más este sistema está solamente para escribir a lo mejor tú conoces más lo técnico debes tener lo mejor conocimiento del tema médico o enfermería de esto cierto y lo más probable es que tengas una explicación muy pero muy buena en lo que es alcoholemia lo entiendo perfectamente si me dice Gina exactamente se entiende pero acá nos está diciendo que no confundamos el alcootex con la alcoholemia ya el alcootex es un dispositivo el alcootex que lo miden a través de el aliento el hálito de la persona y ese viene del estómago ya eso es lo que quiere el escritor acá que pueda diferenciar el conductor y la alcoholemia es donde te sacan la sangre miden y te tienen que llevar a un servicio hospitalario eso es lo que más o menos tenemos que diferenciar nosotros el alcootex lo toma carabineros o fiscalizadores del ministerio de transporte en la vía pública la alcoholemia es cuando tienes un siniestro de tránsito y lamentablemente algún herido tienen que tomar a los conductores por ley y tienen que llevarlo a hacer la alcoholemia a un servicio de salud ya me explico bien cierto Gina número 19 o en la clínica claro porque trabaja en clínica Gina en qué clínica trabaja a ver díganos al tiro comenten porque aquí habemos habemos varios que estamos que a lo mejor la podemos pasar a ver pues en caso de tener amigos no es malo vamos con la número 18 mientras tanto dice si un conductor conduce durante mucho tiempo la fatiga puede producir decíamos alteración al comportamiento 19 todavía no ejerce ya pero muchas gracias por sus comentarios Gina número 19 cuál calidad de un individuo denotan que ha alcanzado un alto grado de madurez personal cuál calidad de un individuo júbile dice Gina bien cuál calidad de un individuo denotan que ha alcanzado un alto grado de madurez personal tiene buen comportamiento de las normas que regulan el tránsito b mantiene su vehículo en muy buen estado c no sobreestima sus habilidades tiene un buen conocimiento de sí mismo cuál será la cualidad que denote que ha alcanzado un grado de madurez que no sobreestima sus habilidades y tiene un buen conocimiento de sí mismo eso nos dice Elizabeth eso nos dice Gina eso nos dice Gabriel Rolando y saben por qué no puede ser la A tiene buen conocimiento de las normas que regulan el tránsito vamos con la letra C quería desviar letra C vamos con la 20 la imagen de la empresa debe cuidarse ¿cierto? en especial solo la del personal en contacto con los clientes solo sistema de comunicación e información o en las instalaciones oficinas vehículos personales y procedimientos fácil ¿cierto? Gabriel ¿cómo pone la A? ¿el personal de contacto con los clientes? ¿solamente? ¿y qué pasa con las instalaciones la oficina los vehículos que tiene la marca? tengo que cuidar la imagen imagínese que usted trabaje ahí como dice para la empresa que está que están haciendo publicidad acá imagínese que usted trabaje para vehículos Jack ¿cierto? y y trae la marca de vehículos Jack imagínese y comete algún error en la conducción ¿quién va a quedar mal? usted van a decir mire que trabaja en la marca así que vamos a corregir esta respuesta bueno están pero muy bien en lo que es este tema que es muy importante relacionado con todo lo que es psicológico factores humanos que se relacionan con la conducción físico psíquico etcétera así que dejo de presentar para agradecer a cada uno de ustedes por la participación que han tenido más que haberse conectado han tenido una participación pero excelente extraordinaria así que muchas gracias por su conexión el día de mañana me despido muchas gracias dice Gina el día de mañana a las 6 de la tarde nos estamos reencontrando para en una horita ver se pasa muy rápido el tema número 2 de acuerdo a lo que quedamos hoy día así que muchas gracias por su participación nos vemos mañana miércoles a las 6 de la tarde un saludo en nombre del equipo de práctica test chau chau cuídense que tengan buen descanso chau Elizabeth Gabriel Isabel Gina Rolando Jaime y todos los que se están conectando internamente chau chau hasta mañana Gabriel que agradece Isabel muchas gracias a ustedes